Las bajas en el deporte cubano se han multiplicado este año. Desde enero hemos visto como cada vez se hace más frecuente escuchar que los mejores atletas abandonan sus delegaciones nacionales en competencias. Algunos hacen una travesía desde Nicaragua hasta Estados Unidos, otros se lanzan al mar en lanchas y en infinidad de situaciones inimaginables. Hola a todos. Es muy triste ver como grandes talentos cubanos de nivel mundial en deportes como kayak, lucha, karate, boxeo o atletismo, han tenido que abandonar su país porque la situación para su desempeño no es ni de cerca la mejor. Por eso hoy te traemos 20 deportistas que escaparon de Cuba en 2022. Desde los jóvenes más prometedores en sus disciplinas hasta grandes campeones olímpicos, este año muchísimos atletas han abandonado Cuba. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Giselena Bayar Rojas Giselena es una lanzadora de jabalina medallista de bronce en el campeonato mundial Sub-20 en Kenia en 2019. También obtuvo una plata en 2021 en los Juegos Panamericanos Junior que se realizaron en Cali. Pero no compitió en el Mundial de Atletismo de Oregón, Estados Unidos, luego de su deserción en julio de este 2022. Giselena fue incluida de última hora en la delegación cubana. La jabalinista abandonó el equipo de atletismo de Cuba cuando llegaron a Miami, donde se realizaría una conexión con el vuelo que los trasladaría hasta Eugene, Oregon. La atleta desertó incluso antes de presentarse en el Mundial. Jaime Pérez Con motivo del mismo Mundial en Estados Unidos, también escapó Jaime Pérez, una atleta cubana de alto nivel ya que durante su carrera deportiva en lanzamiento de disco logró una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Jaime Pérez también había viajado a Eugene para defender su título pero terminó en el séptimo lugar. Desertó cuando regresaba del Mundial, por la misma vía que pocos días antes lo había hecho Giselena Bayar, cuando iban de camino. Aprovechó una escala en Miami para escapar. Ariel Fis El deportista cubano Ariel Fis Oriundo del municipio de Morón, en Ciego de Ávila, llegó a Estados Unidos para reencontrarse con su esposa Jaime Pérez. El luchador se coronó campeón en la división de 77 kilogramos en la lucha greco durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. La noticia de su llegada trascendió en agosto, a través de las redes sociales, cuando un usuario compartió fotos de Ariel y Jaime en Estados Unidos, aunque no dio más detalles de la llegada del campeón panamericano al país. Neslier Abreu El basquetbolista Neslier Abreu jugaba en Cuba como escolta para los Lobos de Villa Clara, en la principal liga del país. El jugador cubano de 29 años arribó a Miami en junio de este año, tras abandonar el equipo nacional de Cuba que viajó a México para la ventana FIBA en la ciudad de Chihuahua, organizado por la Federación Internacional de Baloncesto. Osleiris Menéndez La jabalinista cubana Osleiris Menéndez campeona olímpica de Atenas 2004, bicampeona mundial en Edmonton 2001 y Helsinki 2005, la primera mujer en romper la marca de los 70 metros en la historia, y es recordista universal de su especialidad, también llegó a Miami este 2022. La destacada jabalinista, natural del municipio Martí en la provincia de Matanzas, salió de la isla por Santiago de Cuba rumbo a Jamaica. De ahí viajó a Nicaragua y emprendió el viaje como miles de cubanos realizan cada día, para llegar a Estados Unidos. La atleta de 42 años, hizo la travesía hasta llegar a suelo norteamericano para echar a andar sus sueños de convertirse en entrenadora. Daimier Peró Este boxeador cubano ha sido considerado por especialistas como el mejor peso completo amateur del boxeo cubano. Exintegrante de los domadores de Cuba, fue medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y en el 2020 tuvo un buen desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando peleó por el bronce. Su hermano, el peleador profesional Daimier, el justiciero Peró, dio la noticia en octubre de este año, cuando compartió unas fotos del día en que recibió a su hermano en Miami. Daimier Peró logró su objetivo tras varios intentos fallidos de fuga en lancha desde Cuba. Su hermano no precisó cómo había llegado el boxeador a Estados Unidos, pero logró su meta y ahora le espera un nuevo futuro. Ciro Silvino Licea El estelar ex lanzador de Granma y la selección nacional de Cuba, Ciro Silvino, fue noticia este año al conocerse que se encontraba rumbo a Estados Unidos desde Nicaragua. Debutó en series nacionales en 1994 y jugó durante 23 temporadas. Con el equipo Cuba compitió en Juegos Panamericanos, Campeonatos Mundiales y en el Clásico Mundial del 2009. Con 46 años Ciro, salió a mediados de septiembre de Cuba y después de más de un mes de travesía por Centroamérica, llegó a territorio norteamericano para establecerse en la ciudad de Houston, Chaxes, donde vive parte de su familia incluida su esposa. Joel Bisfis Conocido como el bólido de las bases, el deportista cubano Joel Bisfis jugó con los Tigres de Ciego de Ávila durante 21 series nacionales de béisbol, logrando 3 campeonatos para su provincia. Joel Bisfis es uno de los pocos bateadores con 20 cuadrangulares, o más, en la historia de las postemporadas en Cuba. El 16 de marzo de 2022 se retiró oficialmente del béisbol y a comienzos de octubre abandonó Cuba por vía de Nicaragua. Luego de más de dos semanas de travesía, el espelotero llegó finalmente a Estados Unidos, donde fue recibido por sus familiares. Billy Rodríguez El boxeador cubano Billy Rodríguez, principal figura de los domadores de Cuba en los 48 kilogramos, salió de la isla en agosto pasado. Rodríguez aprovechó su estancia en la Ciudad Mexicana de La Paz, en Baja California, para cruzar la frontera sur de Estados Unidos luego de debutar con Victoria por knockout técnico en su primera pelea profesional, pero tras el triunfo abandonó la delegación cubana. Billy comentó que decidió cambiar de rumbo y escapar, justo después de haber ganado, y que su principal incentivo fue poder ayudar más a su familia. Ahora se encuentra radicando en Florida, con el objetivo de ejercer como boxeador profesional. Fernando Dayán y Fidel Vargas Los piragüistas Fernando Dayán Jorge y Fidel Vargas arribaron en marzo a los Estados Unidos, tras escapar de la concentración cubana de este deporte en México. Juntos emprendieron una larga travesía hasta la frontera mexicana. La fuga de Fernando Dayán ocurrió primero, y Vargas se le unió unas horas después. El canoísta Fernando Dayán Jorge, a sus 23 años, fue campeón olímpico en Tokio 2020, la primera presea dorada del canotaje cubano en esta competición. En cuanto a Fidel Vargas, de 29 años, destaca entre otros por sus múltiples oros a nivel centroamericano. Ismael Borrero Entre los grandes logros del luchador grecorromano Ismael Borrero, están tres campeonatos panamericanos consecutivos, y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El pasado mayo se celebró el Campeonato Panamericano de Luchas de Acapulco 2022, pero el santiaguero de 30 años encabezó la fuga de los luchadores cubanos justo antes de comenzar el evento, y junto a otros deportistas del equipo enfrentó la peligrosa travesía para llegar a Estados Unidos durante más de 30 días. Exitosamente llegó a Wisconsin, para continuar su carrera como atleta y también como entrenador. En esa ocasión, la delegación de Cuba llegó a México con un total de 18 deportistas, pero a su regreso tuvo que restar cinco. El boxeador cubano Kevin Brown abandonó la delegación con que viajaba al Campeonato Continental Elite Masculino y Femenino de Boxeo, que tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en abril de este año. El camagüellano de 28 años de edad y natural del municipio de Caritas, aprovechó una escala en el aeropuerto de Tucumán, Panamá, para darle un nuevo rumbo a su vida. Kevin Brown fue vencedor en el Campeonato Mundial de Boxeo en el 2011, y campeón mundial juvenil en los 64 kilogramos. Ahora el pugil cubano busca insertarse en el boxeo profesional. Lester Lescai. Lester es una joya del atletismo cubano. Es un saltador de longitud que con 20 años tiene una marca personal de 8,28 metros. En 2017 fue subcampeón mundial sub-18 en Nairobi, y al año siguiente campeón olímpico de la juventud en Buenos Aires. Tras su fuga en España de la Selección Nacional de Cuba, en marzo de 2022, el saltador de longitud cubano Lester Lescai, reapareció por primera vez en un mitin iberoamericano en la ciudad de Huelva. Jens Reynold Fernández. El atleta conocido como Centella de Simpson, natural de la provincia de Matanzas, tiene entre sus mejores actuaciones haber implantado récord nacional en 2019. Resultado que alcanzó en la competición sub-20 en la distancia de los 100 metros planos. Entre las fugas en la delegación cubana este año, también estuvo el velocista matancero Jens Reynold Fernández de 21 años, quien desertó del equipo cubano en mayo al arribar al aeropuerto de Barajas en Madrid, España. El joven corredor viajó al país europeo como parte de una gira de preparación para los primeros Juegos del Caribe de Guadalupe, pero desde ahí dio un giro de 180 grados a su vida. Andy Cruz. El boxeador cubano Andy Cruz Gómez, campeón olímpico, consiguió finalmente salir de Cuba en noviembre de este año, luego de un intento fallido por escapar del país a mediados de año. El boxeador se reunió con su pareja, la actriz Melissa Broughton en República Dominicana. El deportista matancero de 26 años estaba considerado por seguidores del boxeo como una de las figuras más destacadas del cogilismo amateur cubano. Entre sus logros ha sido doble titular panamericano en 2015 y 2019, y también ganó el campeonato mundial de boxeo en el 2021. Carlos Tavares. El pelotero cubano Carlos Tavares, conocido como el lince giraldillo o el pequeño Tavares, quien fuera jardinero central del equipo de industriales, estaba retirado oficialmente del deporte nacional desde el 2018. En su trayectoria logró ser campeón nacional en seis ocasiones con el equipo industriales. Además fue campeón panamericano, mundial y olímpico. Pues en marzo de este año trascendió la noticia de que Carlos Tavares decidió permanecer en Estados Unidos y establecer su residencia en ese país. Jairon Martínez. En mayo de este 2022, el joven lanzador de los Tigres de Ciego de Ávila, Jairon Martínez dejó Cuba en busca de una mejor situación personal y para su familia, y además para cumplir su sueño de jugar béisbol profesional. Jairon pasaba por su sexta temporada dentro de la Serie Nacional de Béisbol, en las que pudo lanzar durante 52 encuentros. La baja del deportista ocurrió tres días antes del inicio de la postemporada de los playoffs que comenzó el 26 de mayo de este 2022. Casi la mitad del grupo integrado por nueve atletas de karate abandonaron la delegación cubana mientras se encontraban en Guatemala. Cuatro karatecas cubanos dejaron definitivamente el equipo. Ellos fueron Darían Díaz, Yaidel Hernández, Zunilda Ventosa y Gerardo Almenares. Por otra parte, a mediados de año, la basquetbolista cubana de alto rendimiento Lianji Bekeleblanch escapó de una misión oficial en México y pidió asilo en Estados Unidos. Por último queremos comentarte de los jóvenes veleristas Iris Laura Manso y Carlos Miguel Espósito, que también llegaron a Estados Unidos en marzo de este año. Los dos jóvenes emprendieron la arriesgada travesía hasta arribar a la frontera de los Estados Unidos y se reunieron con sus familiares en ese país. Y bien, estos han sido 20 deportistas que abandonaron Cuba en 2022. ¿Cuál te ha sorprendido más y qué otros atletas conoces que han abandonado la isla este año? Déjame tu opinión en los comentarios, dale me gusta si has disfrutado el video, y no olvides suscribirte para que sigas conociendo todo sobre Cuba. Te deseo un feliz día. Hasta la próxima.